Noel Vidaurre se convirtió en el séptimo precandidato de la oposición arrestado en menos de dos meses. Lo acusan del supuesto delito de traición a la patria. También fue detenido el comentarista político Jaime Arellano. A ambos les impusieron prisión domiciliaria. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad fue una de las primeras en rechazar las medidas. Es lamentable lo que le ha pasado hoy a Noel Vidaurre y a Jaime Arellano. Ninguno de ellos, personas que debieran de estar detenidos y mucho menos acusados. En las últimas horas, el presidente Daniel Ortega señaló a los opositores como agentes de Estados Unidos y denunció también, según sus palabras, que pretenden boicotear las elecciones generales. Los yanquis no respetan. Para ellos, las elecciones valen solamente cuando ganan sus peleles. O sea, lo que ellos ponen como candidato. Por su parte, el vicepresidente del Poder Electoral respondió a la voz de América que aún no hay una decisión firme en torno a la participación de observadores internacionales. No se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores, vamos a ser nosotros mismos. Las detenciones y el discurso del presidente nicaragüense tuvieron lugar durante la jornada de verificación, en la cual la ciudadanía certifica su participación en los comicios. Primero que así se dé la votación y que no haya ningún problema, pues, para que Nicaragua entero pueda hacer su libertad de votación. Ahora, el Partido Ciudadanos por la Libertad tiene el reto de elegir quién será su candidato presidencial, mientras que el líder sandinista Daniel Ortega se prepara para su tercera reelección, en medio de una campaña que no da tregua a sus rivales. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.